Abelito Ramírez Se me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Tú me dijiste que no me querías Tiene mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Amé tus sueños, te cuide como una reina Te lo compaste, todo mi alegría Pero no importa lo que supe amarte Me hace choralos, pero no puedo odiarte En el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre En el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Con tinta roja pintaré tu nombre, mi amor Aquí y ahí y un poquito más allá Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Tú me dijiste que no me querías Tiene mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Amé tus sueños, te cuide como una reina Te lo compaste, todo mi alegría Pero no importa lo que supe amarte Me hace choralos, pero no puedo odiarte En el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre En el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Sétima armonía Sin segura de canciones Música 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 Música